Por más de 300 años, San Juan Bautista de la Salle ha inspirado demasiadas vocaciones lasallistas y además de eso, muchos han decidido tomar el camino de ser un maestro, un maestro lasallista. El 15 de mayo se celebra algo tan especial que es el Día de San Juan Bautista de la Salle, pero queremos saber si otras personas saben que se celebra especialmente ese día. Soy el hermano Carlos Páez y sean todos bienvenidos a este primer capítulo de Vox Lasallista. ¿Ustedes saben que se celebra el 15 de mayo? La muerte de San Juan Bautista. El Día del Maestro. ¿Hoy en día es fácil o difícil ser maestro? Fácil. ¿Fácil? ¿Por qué fácil? Es difícil. ¿Es difícil? ¿Mucho? ¿Usted le celebraría el Día del Maestro a sus titulares de curso? Obvio. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué? Por... Siempre es una tradición. ¿Es una qué? Tradición. ¿Podría haber un salón sin profesor y solo estudiantes? ¿O solo estudiantes y sin profesor? No. ¿Por qué no? Pues porque siempre tienen que tener como alguien ahí a su lado. ¿Por qué no? Pues porque obviamente ¿quién va a enseñar? ¿Ustedes saben que se celebra el 15 de mayo? No. No. ¿Es fácil hoy en día ser maestro? No. 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 ¿Y por qué no? A ver. Porque hoy en día la... Los... Como le digo yo, la juventud no es la misma. Hoy en día nosotros tendemos a tener como un sentido de superioridad, por decirlo así. Creernos más que los demás, que los profesores y pues... ¿Ustedes serían maestros? Yo creo que sí, porque pues me considero una persona que como que da todo por... pues como que por que las personas estén bien. ¿Qué es lo que más te gusta de venir al colegio? ¿Qué es lo que más te gusta de venir al colegio? Eh... ¿Cómo es algo? Hacer tarea. Porque el colegio es muy divertido. ¿Cuándo se celebra el día del maestro? ¿Saben? No sabemos. Ay, no sabemos. El miércoles. ¿El miércoles? ¿Y sabes qué fecha es el miércoles? Hoy. ¿No? ¿Sabe alguno qué fecha es el miércoles? Es el 15 de mayo. ¿Qué día? El 15 de mayo. ¿Ustedes le harían una fiesta a sus profes? ¡Sí! ¿Y qué habrían en esa fiesta? ¡Bombas! ¡Muñecos! ¡Muñecos! ¡Pasteles! ¿Pasteles? ¡Sí! ¿Qué más? ¡Llegaros! ¿Ustedes saben que se celebra el 15 de mayo? No. Eh... la verdad no me acuerdo. ¿Usted alguno sería profesor? La verdad yo no. ¿Por qué? Porque creo que uno como estudiante molesta mucho. Y es muy fastidioso, entonces no. Sería conferencista y daría como clases a los autos, pero a los niños no. ¿Ustedes saben que se celebra el 15 de mayo? No. ¿Es el tríodolasellista? Sí, empieza el tríodolasellista. Si a su profesor el 15 de mayo le celebran el día del maestro, ¿usted le haría una fiesta? Sí. Independientemente de que me caiga marzo. ¿Usted qué le diría a ese profesor? ¿Que usted realmente se dice... ¡Me saca la piedra! ¡Me deja rabia! Realmente para no arriesgarme lo haría cuando me fuera a graduar. Porque luego me trinca y nunca le sabe. Pero le diría que más de una vez pensé que debería morirse, que debería dejar el colegio. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Pero aún así él hizo su trabajo en guiarme en su batería. Así que se las perdonaría. Pero se quedaría un poquito de rencor ahí. Pero se las perdonaría todo. Le hemos preguntado a demasiadas personas, ¿qué significa el 15 de mayo? ¿Qué ha pasado de esta fecha? Algunas respuestas positivas, ¿saben qué pasa? Algunas que no. Ese día se celebra el día en que ellos realmente se sienten importantes en nuestro colegio. Son las personas que todos los días llegan, nos acompañan, nos enseñan, nos dan su amor. Y realmente quieren que seamos buenas personas. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, Twitter, Instagram. Y compartir todos estos videos, enlaces en tus redes sociales. Soy el hermano Carlos Paez. Y esto fue el primer video de Vox Lasallista. Vox Lasallista.